Cuando no estás, todo va mal Cuando no estás, no hay nada Cuando tú estás, me siento libre Cuando tú estás, es fácil ser ola en el mar Paseo gitana y sangre española Cuando estoy contigo a solas Paseo gitana y sangre española Y el mundo en una caracola Cuando no estás, quiero llorar Cuando no estás, la pena Mi corazón en cadena Cuando tú estás, no sé estar triste Cuando tú estás, tus lazos son mi libertad Paseo gitana y sangre española Cuando estoy contigo a solas Paseo gitana y sangre española Y el mundo en una caracola Y el mundo en una caracola Cuando no estás, pierdo el compás Siento los celos que arañan mi pecho Cuando no estás, quiero llorar Y sé que este amor Y sé que este amor ya no tiene remedio Paseo gitana y sangre española Paseo gitana y sangre española Cuando estoy contigo a solas Paseo gitana y sangre española Y el mundo en una caracola Y el mundo en una caracola Gracias Gracias Gracias